Miren, ¿cómo te vas a hacer? Ah, perdón, me lo he visto. Los como fueron en el baile, sobre el fin. Es el departamento de suma, que entendió el raro en lo que es. Es el raro en lo que es, y luego dos años, no te preparo. Toco con una bocada, sacarlas. Toco con una bocada, sacarlas.